Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada Gran Mense. Es jueves 15 de agosto de 2019 y le invito a conocer los detalles noticiosos del día. Desde la jornada vespertina anterior se presenta en la ciudad de Bayamo el Circo Nacional de Cuba. Las funciones que tienen lugar en la sala polivalente 12 de enero de la capital Gran Mense se dividen en dos tandas, una a las 4 de la tarde y la otra a las 8 de la noche. El espectáculo cuenta con malabares, acrobacias, contorsionismo, payasos, magia y otras manifestaciones de las artes circenses ejecutadas por artistas cubanos y también de México y Venezuela. La venta de las entradas es por la taquilla de la propia sala desde las 9 ante Meridiano. El Circo Nacional de Cuba estará en esta ciudad hasta el próximo 18 de agosto. Es un recurso imprescindible para la vida. Si no lo ahorramos y cuidamos, será solo un recuerdo. Salud y calidad de vida. Beneficios de la comunidad. En aras de mejorar el abasto de agua potable en el municipio de Guisa se construye un sistema de acueducto. La obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de esa zona montañosa responde a un proyecto para el mejoramiento del subministro de agua a ciudades pequeñas financiado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la colaboración de la agencia española AESIT. Precisa la periodista Diana Adeliano que entre las inversiones ejecutadas destaca la estación de bombeo y la planta potabilizadora encargadas de procesar el agua hasta alcanzar los parámetros de calidad para luego ser distribuida a toda la población. Adoro la ciudad, tengo una casa, y muy cerca estoy del mar. Pero me faltas tú y esa tierra donde puedo soñar. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Y como alternativa ante la escasez de piensos importados, la empresa agropecuaria Bayamo intenciona el cultivo de plantas proteicas en la comunidad de Molinos Rojo, logrando varias especies forrajeras. Estos pastos con alto valor nutritivo pretenden incrementar en breve tiempo el peso de los animales y elevar la producción de leche en el ganado mayor. Y por último le informo que en el estadio latinoamericano un bambinazo de Yosvanis Peñalvers cerrando el noveno episodio provocó que los industriales dejaran rendidos en el terreno a los alazanes de Granma con marcador final de 4 por 3. Los visitantes dominaron el choque hasta el quinto capítulo, donde un cañonazo de Yosvan Correa remolcó la carrera del empate que se mantuvo hasta el último minuto del juego. Por los caballos, el torpedero Yulian Milán y el antesalista Osvaldo Abreu fueron los que movieron el madero. Así estamos llegando al final de este primer encuentro con la información. Recuerda que nos puede buscar en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.cu Gracias por su compañía y que tenga un buen día. Gracias por ver el video.